¿Qué tal queridos lectores de Conectica? Soy Alex Saenz, esta es la aplicación de la semana. Hoy vamos a hablar de VLC Remote. Esta aplicación nos sirve para controlar lo que es el reproductor VLC, pero desde nuestro teléfono Android. Cuenta con dos versiones, una que es de pago, que nos va a costar $35.83 y una que es totalmente gratuita. La diferencia es que la gratuita obviamente carece de algunas funciones que la versión de paga pues sí tiene. La ventaja de esta aplicación y el por qué la recomendamos como la aplicación de la semana es por la facilidad de uso en cuanto a cuando estamos disfrutando un video y no queremos estarnos a lo mejor pues parándonos para adelantar o retrasar la película pues para eso mejor lo hacemos vía nuestro teléfono celular. La aplicación utiliza la red Wi-Fi de nuestra casa para conectarse entre lo que es el teléfono y la computadora. Para llevar a cabo esta función la computadora necesita tener instalado software. El software lo bajamos desde la página. La dirección de la página la pueden ver en su pantalla en este momento y es de donde vamos a descargar lo que es el cliente o servidor mejor dicho de la aplicación. Hay disponible tanto para Windows como para Mac. En este caso estamos usando la versión pues de Mac. Una vez que tenemos el programa instalado solamente vamos a entrar a lo que es la configuración. En la configuración vamos a seleccionar estándar para facilitarnos las cosas. Damos clic en lo que es setup, VLC y nos pide que cerremos el VLC en caso de que lo tengamos abierto. Hay que fijarnos muy bien porque en el sector de sincronización tenemos tanto para iPhone como para Android como para WebOS. Entonces tenemos que seleccionar Android y dar clic en donde dice Room Web Paying Helper. Una vez que hacemos esto nos va a dar el password que les mencionaba al principio. Una vez que nos dé el password que va a ser este, bueno en este caso lo vamos a ingresar al teléfono. En este caso es 1581. Una vez ingresado le damos clic en Pair y lo que va a hacer esto es que el teléfono se va a comunicar con la computadora por medio de la red y entonces ya vamos a tener agregada la computadora en este panel en el teléfono. También para corroborar que todo esté de manera correcta, el mismo programa de configuración nos dice que el gadget ya se ha conectado a lo que es la computadora y nos palomea las dos opciones. Eso quiere decir que ya estamos completamente listos para llevar a cabo la reproducción remota. Una vez que ya tanto el teléfono como la computadora están sincronizados, nos va a aparecer el nombre de la misma y nos lo indica por medio de un pequeño icono de VLC a un lado. Ya estamos listos para controlar de manera remota lo que es la reproducción en la computadora desde nuestro celular. En este caso tenemos un video y a este video le podemos dar clic y como podemos ver comienza a reproducirse en lo que es la computadora. Podemos pausar, continuar la reproducción, detener el video inclusive tenemos en este caso lo que es la línea de tiempo del video y podemos llevarlo hacia el minuto o segundo que queramos. Como podemos ver en la pantalla lo movemos hasta donde queremos, ¿no? y bueno, esto no solamente nos permite manejar lo que son los archivos de video sino también archivos pues de música e inclusive podemos decidir si el playlist va a ser en modo random, si se va a repetir, etc. O sea, realmente la versión de pago es muy recomendable porque tiene todas estas características que a lo mejor la versión gratuita no vas a encontrar. Como les repito, cuesta $34, bueno, casi $35 pesos está disponible en el Android Market Mexicano y bueno, eso es todo. Muchas gracias por vernos.